Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y en este vídeo voy a resolver este octahedro, comencemos ya voy a resolverlo voy a resolver este octahedro, comencemos 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 voy a resolver este octahedro y 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 nos vemos en el siguiente vídeo adiós